Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica del movimiento circular. El enunciado dice así. El tambor de eje vertical de una lavadora industrial es un cilindro de 40 centímetros de diámetro y la frecuencia máxima de centrifugado es de 1200 rpm. Calcular la fuerza neta a la que está sometida una masa de 2 kilogramos de ropa ubicada en la periferia. Interesante ejercicio para que entiendas un poco más de qué se trata. Te dice algo más que un diagrama de cuerpo libre, un esquemita del tambor del lavarropa vertical de 20 centímetros de radio y un cacho de ropa apoyado en la pared lateral del tambor que gira a 1200 rpm, que es lo típico de los lavarropas domésticos. Las fuerzas que actúan sobre esa masa de ropa son su peso, que es vertical y va hacia abajo, algo la tiene que sostener para que no se vaya para abajo, es la fuerza de rozamiento con la pared. Y la fuerza principal es la fuerza centrípeta que la pared del tambor ejerce sobre la ropa, y que apunta hacia el eje de rotación del lavarropa durante el centrifugado. Y acá la llamé N por normal, porque es perpendicular a esa pared. Habitualmente son paredes de acero inoxidable agujereadas. Después te explico por qué están los agujeritos, pero ya te das cuenta. Bien, una vez que tenés las fuerzas discutidas, analizadas, en un diagrama de cuerpo libre. Recién ahí podemos ir a las ecuaciones de Newton. En el eje y que tenemos el rozamiento para arriba menos el peso para abajo igual a cero, porque suponemos que esa masa de ropa no asciende ni desciende, se mantiene ahí a esa altura del lavarropa centrifugando y centrifugando y centrifugando. Y en el eje centrípeto tenemos la normal igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, para utilizar los datos del enunciado, la vamos a expresar como cuatro veces pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio. Porque el dato es la frecuencia, las 1200 revoluciones por minuto. Pero va a haber que expresarla en segundos. Entonces, 1200 revoluciones por minuto es igual a 1200 revoluciones cada 60 segundos. Y eso nos da 20 revoluciones por segundo. O si querés, 20 hertz. O si querés, 20 por segundo a la menos uno. Si hacemos la cuentita, esa aceleración es muy grande, porque nos da 3150 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son 315 veces el valor de la gravedad. Bueno, es un dato. Ahora sí, podemos ir a la fuerza normal, que es la fuerza neta, que nos está pidiendo el enunciado, será igual al producto de la masa por esa aceleración. Entonces, 2 kilogramos por 4 por pi cuadrado por 20 segundos a la menos uno al cuadrado por el radio, que es 0,2 metros. Y si hacemos esa cuenta, nos da que la fuerza normal es 6.317 newtons. En kilogramos fuerza eso es 632 kilogramos. 10 veces tu peso, más o menos, la fuerza es muy pero muy grande. De ahí surge la necesidad de que el lavarropa esté bien balanceado. No podés poner toda la ropa de un solo lado, porque el lavarropa empezaría a caminar por toda la casa. Si querés que se quede ahí, tenés que balancear la ropa, distribuirla, a lo largo y a lo ancho de toda la pared interna del tambor, y entonces posiblemente no zapatee. Es lo mismo que le pasa a los autos, con sus ruedas. Si no están bien balanceadas, a altas velocidades, empiezan a vibrar por todos lados. Si se desarma el auto, se aflojan las tuercas. Y llevémoslo también a la ciencia. Si haces un paseo por cualquier laboratorio de biología molecular o de bioquímica, vas a encontrar unos grandes lavarropas, pero no lo usan para lavarropa, lo usan para centrifugar soluciones. Ocurre en las soluciones, los cuerpos más densos lentamente sedimentan y se van al fondo, pero muy lentamente. El ensayo de sedimentación más famoso es la eritro sedimentación. Si vos tomás un volumen de sangre y lo dejás reposar, los glóbulos rojos, que son los cuerpos más densos, se van al fondo lentamente y terminan separándose del resto de la solución que llamamos plasma. Esa eritro sedimentación es un ensayo clínico de primer orden y sirve para hacer diagnósticos rápidos y eficientes, por ejemplo, de una anemia y otros padecimientos. El resultado de la eritro sedimentación se llama hematocrito. Hay un porcentaje en la columna que tiene que ser de plasma y otro porcentaje que tiene que ser de glóbulos rojos. Y en el medio tienen que quedar las plaquetas y los glóbulos blancos. Pero si vos necesitás hacer un hematocrito rápido, metes ese volumen de sangre en una centrífuga. Hay centrífugas chiquititas, de mesa, y hay centrífugas muy grandes. Esas centrífugas muy grandes se llaman ultracentrífugas y llegan a velocidades de 100.000 RPM. O sea, 10 veces más que el lavarropa de casa. Y generan aceleraciones de 800.000 veces la aceleración de la gravedad. Eso sirve para separar ya no células, como son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. Sirven para separar moléculas. Si tuviéramos suficiente tiempo, miles y miles de años, sedimentarían solitas. Pero nosotros necesitamos hacer el ensayo en el término de media hora, una hora a lo sumo. Entonces lo metemos en una ultracentrifugadora. Giran tan pero tan rápido que tienen que girar en vacío y en cámara refrigerada. Y son carísimos. Por eso es que varios laboratorios comparten una ultracentrifugadora. Bueno, tal vez te familiarices con ella más adelante. Esto es todo para este ejercicio, que a mí me resulta muy interesante. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.